Este es el primer congreso, es un producto que a mí cuando me planteaban ¿Cómo crees? No tengo ni idea. O sea, sí, estaba planificado, pero vos sabés bien que los planes cuando se ponen en marcha se encuentran un montón de engranajes que hay que ir corrigiendo. Y si hay algo que me caracteriza, y al grupo de trabajo de Abre y Algo Más, es la autocrítica y saber escuchar a quienes estuvieron dentro del congreso. Lo que sí es un hecho es que recorreremos un camino hacia el congreso. Habrá eventos individuales, en este lugar donde estás, ya está todo absolutamente planificado para que en este lugar tengamos eventos individuales de temas específicos, que marquen el camino hacia el congreso general. O sea, esto es un congreso multitema que tendrá una previa de cada uno de los temas y hacia allá iremos justamente a terminar la segunda edición del congreso. Yo creo que la presencialidad el año que viene va a ser un poquito más posible, sin lugar a dudas. Los protocolos van a estar más flexibles, no tengo dudas. Ayer, charla de Rubén Mañano, el 53% del streaming conectado era de la ciudad de Marcos Juárez, que está acá a 200 metros. Está claro, ¿no? La gente se prefiere... Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Se queda en la virtualidad, ve la charla en su casa, toma un café en la comodidad. Parece que esa costumbre ha llegado... Y parece que a la gente va a tener que volver a acostumbrarse a la presencialidad. Y quiero decirle a la gente también que el periodismo agropecuario se trata de esto. Más allá de los temas que pueda uno llegar a un acuerdo con cada uno de ustedes, la voluntad de informar y la predisposición a sobreinformar sobre las cosas es siempre importante. La buena voluntad está. Así que, sin lugar a dudas, lo que está pasando en este Congreso, una gran parte se le debe al periodismo agropecuario. Estoy muy agradecida de haber sido invitada a una mesa como la de hoy, a una jornada tan linda que fue con mis colegas como son Valeria y Eduardo, donde pudimos abordar los temas de nuestro sector y poder explicarle a la gente que nos escucha que no está dentro del rubro, de qué se trata lo que hacemos, cuáles son nuestras expectativas, cuál es nuestra problemática y qué esperamos de aquellos que nos gobiernan también. Creo que respecto al mercado interno lo tenemos garantizado por la escala de producción que tenemos la maquinaria agrícola argentina. Lo veo más difícil abriendo mercados externos por el tema de que no damos abasto con la producción. Creo que tenemos que concentrarnos en eso, porque cuando vienen las épocas de baja es donde empezamos a pensar en exportar. La importación tiene que ser parte de la programación, de la producción de una empresa. Pero bueno, hoy nos consume la diaria y el mercado interno. Mirá, lo que más te preocupa es que debido al proceso eleccionario las variables económicas están muy contenidas, vos cuando ves por ejemplo el tipo de cambio tenés una inflación que en los primeros 8 meses del año va a estar en el orden del 31%, un tipo de cambio oficial que se ajustó en el orden del 15%, tenés un retraso de las tarifas, de servicios públicos, y tenés muchos precios congelados o con fiscalización por parte del gobierno que de alguna manera después van a tener su corrección. El mercado va a exigir esa corrección. De hecho el gobierno dice que no va a devaluar, pero el mercado ve que para febrero del 2022 el tipo de cambio oficial estaría a 123 pesos. Cuando uno ve lo que está pasando en el mercado de la carne, también es una decisión política, no hay técnica detrás de eso. Cuando vos ves que en definitiva ya sucedió esto en el año 2007, los precios en el corto plazo de la carne bajaron porque tuviste mayor carne en el mercado, y después tuviste un gran inconveniente porque perdiste cabeza de ganado y los precios volaron. Entonces es la Argentina de un corto plazo. Entonces lo que se ve en la elección, cuál es la preocupación, es que el proceso eleccionario detiene a la Argentina en la política y Argentina necesita resolver sus problemas a mediano y largo plazo. No puede poner la lupa sobre el pie que cada uno pisamos a un paso. Argentina hoy es el sexto país del mundo con mayor inflación y hasta ahora no tenés ningún plan antiinflacionario, ninguno.